Yo soy un tipo de miles de mundo enfrente Viro la vida sin miedo a saber donde voy Digo quiero si no quiero y de peligro me alejo Dejo otras cosas perdidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Mi apasionanza no va a intentar Tengo la radio que daña que mi corazón Tengo una luz de una estrella 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 Y se lo piensa Se lo piensa De vida la vida la grande De la estrella la grande De la estrella la grande De hecho no vuelvo en día a otras cosas Por todo por la delante De la estrella la grande De vida la grande De la estrella la grande Que solo empezó para salir la muñequita, si Que solo se nos va a llamar a ir la muñequita Si, a ver Se le saben de todo Y aquí viene la música de Lloyd Jr. Si Acuerda que se han ya listado Hacia chicas después Y cuando hay adentro se apaga La noción de calle perdida Estudan todas las paredes Nunca no saldrá Solo un rumbo A la vida A veces te parece una ronda Pero yo te digo Escucha tu vez Palabras que suelen ser dudas de huir Sufrido de veras contigo Que te gusta solo contigo Procura ser igual que yo Te voy a caer en la Carreta 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 Y se le atras a bolsa Baya Olvida ahora porque Somos Te vas a caer as finales Que la vida me ofrece otras cosas O le llamo un tombo llegue Me vas a morir sin saber que Que tu vida me merece otras cosas Oye, como está mi vida Oye, como está mi vida Y me vas a morir sin saber que Que tu vida me amanece Y ya no la vida es la rosa Y me vas a morir sin saber que Que tu vida me ofrece otras cosas Que tu vida me ofrece otras cosas Y ya no la vida es la rosa Para mi fuerza se muere el corazón En los vinos y por esto Soy al canjo de la roda Aunque te lleven cadena Soy al minuto de la roda Muy bonito, muy bonito.